Somos el pueblo, y al pueblo cantamos con alma, vida y corazón Y aquí está, la hermosa caladera Basta vieja de ahí Gachito y Cheche Un estilo original Chay la pichay la pabey, un yareno Batei los cero fran, abatei el coste canse Batei los cero fran, abatei el coste canse Yucalha y pobre fran, abatei el coste canse Yucalha y pobre fran, abatei el coste canse Uraita howani, ay lo queña para casta Un reita howani, la franquilla no que casta Ay ni ta cosas pa' chu mam pa' y uo tu pa' en hui man Ay ni ta cosas pa' chu te te uo tu pa' en hui man Hay vida, Chayman, vida, Máximo Quispe Con todo cariño se canta Martita Villagara y por siempre, por Tiquiba Los amigos de Guamanga y El Lucho Acoplo, Acostichu, Calderancho y Chiara Que el chay de Chosqueima, o el chay de Chosqueima Que el chay de Chosqueima, o el chay de Chosqueima ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!